bueno pues aquí vamos a hacerles una barra para tapar el equipo para que no se mire va a ser algo bien chingón lo vamos a aprovechar para hacerlo como tipo barrita todo el equipo y es para taparlo y a la vez aprovechar ese espacio voy a retirar para que vean como se va a ver como se está viendo como se mira ahorita y como se va a mirar pero amigos como ven ahí va el cimiento va a ser solamente de 14 pulgadas y pulgadas por 14 de ancho es una no es para sostener nada solamente para tapar que no se vea tan feo ya el equipo de las bombas de la alberca como vemos ya se va llenando el cimiento y siguen los bloques pues empiezan a poner los bloques amigos los bloques no tienen que ir no lo vamos a pegar con el puntiador dejen les explico como esto que se mira aquí en eso no lo ocupamos ya que la vamos a ser de piedra solamente vamos a darle la distancia para que una persona pueda caber por este lado y este y empezar a hacer así rústica acuérdense la vamos a formar de piedra vamos a hacer una algo chingón una sorpresita aquí no necesariamente es para tapar el equipo que se mira ahí atrás el equipo es quiere decir las bombas de agua todo lo que tiene ya para la alberca ya saben es muy fácil hacer ese tipo de bardas va a ser rústica les digo no tiene que llevar perfección más o menos con el nivel tampoco se vayan a ir como cantiflas con sus guardas ven que no estamos poniendo el puntiador solamente es para tapar como les digo el equipo y le vamos a hacer un tipo barrita aprovechando miren pues como les digo no vamos a ponerle cemento a los puntiadores vamos a ponerla solamente así ya que la vamos a llenar de cemento donde tiene la varilla y pues no ocupa solamente es para cuando va a hacer el enjarre para que te agarre bien pero en realidad para lo que vamos a hacer textura por los dos lados pues no no ocupan ni siquiera poquito cemento así es como les vamos a empezar a levantar miren y ahorita vamos a llenarle de cemento y echarle una capa y después la capa de la textura por eso que les digo así se la pueden ir llevando miren miren amigos así es como quedó ahorita vamos a empezar a arreglarla vamos a echarle guante ahorita aquí se va a poner una puerta para que no se alcance a ver aquello pero así es como quedó miren no tiene que llevar nivel y ser perfecto ya se llenó ayer la barda los arriba ya se llenaron los bloques y ahora vamos a empezar a arreglarle miren la cosa ahorita estamos haciendo unos hoyos ahí se miran miren para poner varilla y hacerle lo que vamos a hacer la tipo barrita ok así le vamos a ir siguiendo miren aquí van quedando las varillas estas que salen mucho pues se van a doblar con se van a doblar con los dobladores de varilla los hikibar miren miren es más varilla para que quede más maciza no va a llevar mucho peso solamente pues va a ser una barrita tipo barrita la comida y todo eso las bebidas miren ya que se puso la varilla queda maciza hay que poner la malla la malla que ustedes quieran o incluso pueden poner madera abajo lo que ustedes tengan a la mano esto va a ser rústica va a ser la chingona van a mirarla ustedes bueno el siguiente paso es el cemento que hay que echarle estamos teniendo aquí los dos por cuatro para amacizarlo y también les voy a decir que hay que dejar un poco flojo en la malla para que el cemento baje debajo de la varilla bueno es el siguiente paso miren amigos está poniendo el cemento eso es para hacer parte de la de la barrita es para aprovechar de una vez que va a estar la barda ahí tapando el equipo como les dije pues hacer algo para que la gente pueda disfrutar viendo la alberca con sus bebidas aquí como pueden ver allá la va agarrando figurita ya se le pusieron las luces ahí miren son dos cuadritos nada más para para alumbrar aquí lo que es la barrita miren así es como va quedando ya miren estándole el terminado y mañana la vamos a hacer van a ver qué chingona va a quedar esto que se le está haciendo ahorita solamente ya saben es el la primera parte es el scratch y bueno pues mañana nos miramos señores ya saben su agüita ahora vamos a empezar a hacer lo que es la barrita van a ver qué chingo no va a quedar muchos lo van a querer hacer ya en su casa es que de verdad que esto sirve para para recrearte así bien a gusto estar bien relajado en tu patio trasero en tu yarda donde quieras miren empezamos con el guante es estar un poco grandecita mide más o menos 4 metros por 2 o casi casi 2 de altura en pies son como 12 pies por 12 o 13 pies miren esto es lo que se le va a hacer miren miren vale la pena este va a ser un poquito más largo que de costumbre ya saben que no nos gustan los no nos gustan largos pero a veces ser a veces se requiere aquí está una de las luces miren que tomamos este trabajo cuando ya se ha terminado voy a venir a grabarlo ya con agua y que tenga agua para que vean que el antes y después como se va a mirar salgo bien chingona miren ahí está aquí vamos a trabajar cinco personas en esta para acabarla rápido porque que está fresco no está tan caliente que la parte de arriba está que están haciendo de piedra para ser con moldes y esta parte de la mesita es el estilo madera con corteza miren que bien se va mirando la vamos a dejar bien detallada miren aquí está el sobrino también echándole ganas y allá está el cuñado juan no se mira mucho como juegan por el sol pero ahí va miren el sol en candila bueno nomás un momento va a ser así después pero estoy más de este lado porque aquí se deja ver mejor ahí va quedando señores miren qué bonito se va mirando en estos partes del de la mesita va a quedar bien chingona que de verdad todos van a querer una amigos así va quedando esta es la mesita que vamos a hacer miren esta es la mesita que le vamos a dejar es para que miren cómo se va mirando bien chingón ya le están haciendo ya por el lado de abajo así está quedando la mesita acuérdense que se la grabé en el vídeo en vivo esto lo va a hacer de corteza de árbol como si fuera una unos pedazos de madera ahí eso va a ser parte del show de la barrita esta a poco no está quedando bien chingón señores miren ahora ahí está el molde miren por qué así porque se supone que es un tronco nada más son pedazos de tronco que están cortados y lo listo se pone acá para las bebidas como tipo mesa miren ahí está miren es una idea ustedes lo pueden hacer también de piedra que no les gusta de tronco lo pueden hacer del material que ustedes gusten de la figura que ustedes gusten lo pueden hacer de arena lo pueden hacer de muchas cosas solamente les estaba mostrando pues no es como como hacer algo así como como aprovechar espacios y cómo hacer cosas fáciles tipo barrita aquí solamente tenemos un pie más o menos entre de distancia no ocupas demasiado es suficiente para las bebidas a los platos hay que seguirle con los moldes señores miren que chingón va quedando esta barrita aparte pues los moldes le dan otro toquecito verdad miren miren no imagínense la ya pintada señores miren ahí va quedando esta lagartija también la pusimos ya saben miren aquí están ya llevan moldes aquí está un fósil también el esqueleto de una lagartija ya ya de muchos años amigos pues así va esto como ven que no más queda la parte de abajo su lado derecho y ahorita seguimos grabando ya que estamos empezando a hacer el detalle limpiando miren también lo que pueden hacer es hacerle unos detalles unas peladitas ahí al tronco miren este es un detallito de tronco que tenemos que chingón quedó miren esto es cada quien es opcional cada quien puede hacer lo que guste pero pues nosotros decimos bueno hay que hacérselo y de ahí está bien también puedes ponerle separaciones arriba es como cada quien vea verdad esto ya es cosa de cada quien hacerlo como más les guste pero miren no pueden decir que no va quedando perrísimo bueno pues ahora hay que ya que está un poco más seco hay que marcar las líneas es el detalle así es como hay que darle eso es ya saben ustedes es lo que ustedes quieran darle como quieran darle miren ahí está la lagartija están esto es para que ya saben que el detalle hace un buen realce hace que se mire más bonito más real tu barrita miren miren cómo se va mirando ya mañana primero dios o dos días más vamos a pintar también miren para que se mire un detalle tan chingón cuando lleguen a visitarte aquí a tu casa imagínate tener un lugar un espacio donde disfrutar con la familia con los amigos sirve para tapar el equipo miren qué chingón estaba mirando un acercamiento poquito y miren ahí está amigos pues acuérdense hay que hidratarla echarle es muy importante echarle agua de verdad para que vaya secando poco a poco ahora no está tan caliente pero igualmente en cuanto ya agarre el agua pues hay que darle bueno ahí es para que miren qué chingón va quedando miren ves para tapar el equipo ya saben pero pueden ser de bloque de varilla de lo que quieran de ladrillo lo que tengan disponible el chiste es que le salga lo más barato que se pueda que hay algo que esté en vez de mucha calidad muy bonito miren la piedra bien planeada bien cortada y su barrita ahí está bueno nos vemos para el siguiente paso que va a ser pintarla otro día hay que darle una alijadita buenos días amigos aquí estamos unir en tempranito ya alijándola vamos a hacer una alijadita para que quede tipo mármol es broma solamente para que quede bien lisa y quede suave no raspe y quitaron las desperfecciones lo puede hacer con mano también no necesariamente tienen que tener la máquina después de lijar pues hay que lavar hay que lavar todo bien quise el polvo ya sabe la pintura antes de todo polvo libre de polvo bien lavadita pueden usar una lavadora presión aquí la verdad el agua tiene mucha presión y como este apenas se hizo ayer el cemento pues lo puede dañar lo lo puede marcar solamente no lo va a quitar ni nada la lavadora presión porque no estamos tampoco una muy grande pero lo puede marcar entonces para evitar todo eso se lava donde ya tiene más días el cemento está más seco aquí no es necesario bien que ninguna quedó bueno va quedando ahorita regresamos para empezar a pintarla ya que secó señores le vamos a poner el color crema el color crema se lo vamos a poner como base porque aquí es el color el color tan me dicen como se pide es un color crema hay colores cremas más claros más fuertes hay que darle con la esponja para que penetre un poco esta es pintura acrílica 100% tal vez vamos a usar un óxido tal vez no estamos seguros todavía esperando que el dueño nos diga verdad pero lo que sí se va a hacer es el color crema que sirve como un sellador un primer que le dicen para que agarre las otras pinturas bien bien así se va mirando así va quedando y ahorita regresamos bueno olvide decirles que también hay que darle el color crema al pedazo de corteza al verdad al tronco porque también lo ocuparon que va a ser diferente color también ocupa el color crema el sellador o primer como le dicen tiene que un estado mirando bueno pues ahora sigue el color vamos a poner un color café claro no es tan oscuro y a tomar un poco esto lo estamos expandiendo con el agua para que no no quede manchado ni queden muchos puntitos pero un poquito más miren acuérdense lo que viene con el molde de tronco va a ser otro color más oscuro no sé si alcanza a ver bien por la forma del sol por donde está colocado el sol pero pero si yo pienso que si si alcanzan a mirarlo miren ahí está la diferencia donde todavía no lo ponía se mira bien bien crema esto es cada quien es su decisión de ponerlo como quiera expandirlo con agua o no expandirlo con agua es como cada quien quiera nosotros les mostramos como lo hacemos y tal vez pues se les haga más fácil a los que no tienen han tenido experiencia en ese trabajo pues ya tienen algo donde agarrarse como empezar miren miren ahí va así es como va quedando y ahorita regresamos con el siguiente color y darle los un poco más de color oscuro pero no pueden decir que no va quedando chingona esta barrita imagínense con ya sus mesitas tus bebidas ahí bueno amigos no se confundan está poniendo ahí donde es el de madera un color café más oscuro no es igual que pusimos en las piedras este es casi lo doble más oscuro para darle un tono más oscuro a la madera pero ustedes pueden hacerlo al revés o sea viceversa más oscura la piedra y más claro el tronco pero como es demasiado piedra pues si se mira muy oscuro no se mira tan bien va a oscurizarse mucho tu lugar ya saben que aquí atrás tenemos la alberca con piedras y todo eso bueno la idea es así como va quedando miren aquí hay más oscuro bueno pues ahora sigue el color terracota color terracota va a ser en la base en la base del de la mesita miren ahí se mira cómo está el color más brillante más diferente y les quiero presentar cómo va quedando miren así es como va quedando señores este es el terracota ok este sí es un óxido abajo arriba de la base agarra muy bien miren miren qué chingón va quedando ya ya se va mirando figura ya se va mirando cómo es el trabajo bueno ya después miren qué bonito se va mirando miren el contraste de los colores vamos a poner poquito óxido un poquito terracota también arriba de las piedras para que tenga otro tono no solamente sea ese ahí se va alcanzar a mirar el fósil esta como les dije es una lámpara de él y de noche va a alumbrar y va a mirar muy bonito no es mucha luz tampoco como solamente es algo acarro romanticón algo acá chido miren qué chingona se va mirando ven qué fácil es hacer una barrita no tiene nada de chiste señores y no solamente la puedes hacer en el lugar que más te guste aquí se aprovechó para tapar el equipo como les había dicho y miren se ha tirado un poquito miren qué chulada y no se preocupen por esto ya les dije van a poner una puerta miren qué bonito va quedando aquí arriba se recomienda que le pongan un sellador brilloso a base de aceite para que las bebidas caigan nosotros lo vamos a hacer para que cuando las bebidas caigan pues este pues esto no se llene de ácido que ya saben que las todas son ácidos no se manche amigos pues aquí está el resultado final esperamos que les haya gustado el trabajo pues quedó bien chingón ustedes pueden hacer su propio proyecto y voy a vamos a mandar un saludo para jorge sentenio boricua y su esposa vanesa morales quienes miran desde conectitos bueno está cerca de ahí de nueva york miren qué chingón quedó ustedes pueden aprovechar para para hacer algo así les digo cemento hay que cemento viejo que tengas hay que reciclarlo con malla con bloque con ladrillos con lo que quieras y esto pues se mira pues se mira chingón y ustedes pueden pintarlo del color que quieran hacer el diseño que quieran lo ocupa los moldes también puede ser con arena 100% bueno amigos pasa un bonito fin de semana que nosotros no la vamos a pasar esperamos que les haya gustado de verdad hasta luego y cuídense